Música 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 Porque en verdad que no ha venido nadie, porque en verdad los suministros pues no han llegado sí llegaron suministros aquí al área de las personas Melina pero como no nos enteramos y pues yo no puedo salir la nena pues está haciendo un cuarto para poder mantener la planta eléctrica y entonces pues pues yo aquí por el tiempo si miren hasta pues yo puedo salir pero de lo contrario pues no puedo salir Música 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 Música